Vamos a meternos aquí, a una construcción, a explorar un lado ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver en el título del video, este es un gran video Esta ocasión vamos a ir a explorar un sitio, un lugar abandonado Que es la zona rosa de acá en Río Verde Vamos a ir a explorar, a investigar que fue de la zona rosa Como pueden ver estamos aquí en el ferro, en el puente de fierro de aquí de Río Verde Como pueden ver este es el, aquí abajo de nosotros se encuentra el río Y pues vamos a ir al río y a explorar donde antes era la zona rosa Así que espero les guste mucho este video Y bueno amigos como pueden ver aquí estamos en donde antes era la famosísima zona rosa Aquí en Río Verde, como pueden ver los lugares que antes eran cantinas y congales Se podría decir, ya están todas como abandonadas y destruidas Esta calle, estamos sobre la calle Quesada, avenida no se que sea Lleva directamente al centro de Río Verde Y pues vamos a explorar un poquito más, adentrarnos un poquito más a una de estas construcciones Y con cuidado porque si está medio peligroso todavía Y bueno amigos aquí venimos caminando sobre la banqueta de la, aquí está Sergio Sergio, saludos Y vamos a meternos aquí a una construcción a explorar un lado ¿Qué sientes Checo? A la zona azul A la zona azul ¿A dónde nos metemos ahí? Ojalas Sí, ojalas Ojalas Nada más que aquí venimos, que Dios Con miedo porque todavía ha pasado un chingo de gente Así que Vamos con una cheve ahí Una cheve ¿Vamos a bien, Javi? ¿A Guadalajara? Mira Ya sé A Guadalajara Ahí se llama Guadalajara Ahí entraban puras tapatillas Guadalajara ni se alcanza a ver Puras tapatillas Así, ahí sí se alcanza a ver Ahí se echaban los clásicos Los clásicos No hombre, no, no le dan caso, está loco ¿Eh? Ahora nos metemos ¿Ahí? Ahí No sé güey, es que hay gente en el Congar Checo Donde sea Congar güey, un faltero Ya nos íbamos, ¿no? Ya nos vamos, ¿no? Sí, bro ¿Cuál miedo, Di? No hombre, no pasa nada, Raza Aquí estamos Blogueando nada más en la calle No pasa nada, Raza ¿Qué quieres meter ahí? Bueno, no, no, no Ya le saqué ¿Aquí? Ahí, no hombre ¿Aquí no? No, ahí ni va a pasar nada No ¿De dónde le güey? Ya vienen por nosotros Ya valió ¿Ya valimos qué, Checo? Ya valimos madre No, pero Raza Vamos a meternos ya ¡Una, córrele! Ya valimos madre, Di Vamos Como que ya traigo esto aquí Sí, pero aguante Que no pasa ni un carro, Di Y decía que yo tenía miedo Adiós, adiós Adiós No, hombre, Raza Vamos, vamos ya Vamos, vamos No, no, aguante Ahí no voy a ir en un taxi, güey Cale, 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 Checo Cale No veo Raza, ya nos metimos Vamos a ver Chico, antes de que Antes de que nos ven Como pueden ver Hay un chingo de vidrios Aquí atendí, Andy Hay que atender Güey, pide Pide algo, güey Pide algo, pide algo, güey Pide algo No, yo te despacho a ti ¿Qué quieres? ¿Quieres una margarita? ¿Una margarita? ¿Un tequilazo ahí? No, un... Un... Un tonaylan Un tonayán ¿De tu marido? Tengo de mambo El tamarito de guayaba Unos nachos y una pizza Uy, cabrón Te mueras, por favor No te mueras, güey Vamos a entrar Corle, güey, corle Para este momento Raza, el video Ya tiene que tener 100 likes Nunca llegamos a 100 likes, güey Pero... Pero ánimo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, güey, no, nada Ya había hecho pipí A ver, ¿qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Qué se volvió ahí, güey? Aquí es un cuarto Aquí es donde... A ver, a ver Ahí es donde... No sé, güey Ahí es donde intercambiaban ropa, mira Intercambiaban ropa Es un calzón, eso Es un calzón Es un calzón No, es... Sí, es un calzón Y toqué eso, güey Pásame el gel Pásame el gel ¿Cuál gel? No traemos gel El del pelo Hay que caminarle, güey Porque... No, ojalá Bueno, nos va a salir una víbora, güey Sí, güey Randear, tundilla Randear 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 ¿Qué ocurre? No, güey No, güey No me espantes, güey Sí, la peña va a pasar por aquí Pá Pá Bueno, güey, pero allá no hay nada Pero mira, aquí tenían como cuartitos, ¿no? Sí, güey Mira, ahí hay otra parte de puertas Mira, ahí hay un señor ahí, güey ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí No seas bien Ahí, ahí abajo, ahí abajo Ahí hay un señor ahí, güey ¿Dónde, güey? Ahí Todo el señor como arachado Bueno, ahí es nuestra... ¡Curri! No, mami No, güey No, chinga Ya me dio miedo Ya me dio miedo Oye, yo digo que escojamos otra parte Bueno, en este lugar no hay nada Puro vidrio La luna Like por esa luna ¡Hala! Es de un cristiano Chale rosa Bueno, ya que nos vamos a salir Ahí despistadamente Fui chingo de carro, güey ¿Cuál pena? ¿Cuál pena? Uy No, güey, no hay paso, güey No, güey, por... ¿Por qué hay un árbol ahí, no? ¿Eh? ¿Por qué hay un árbol? ¿Por qué? Ahí, güey, vamos ahí adelante No hay nada, ahí nomás Descarga un cuadro Digo que... Digo que... Yo digo que... Aquí despachaban, ¿qué? Ahí despachaban, ¿qué? Ahí despachaban una tapatilla Tapadaron de lanza Ahí se echaban el clásico, digo, a la fácil Ahí se echaban el... El Chidas América Construcción tirada No había... No era nada Vamos, vamos Vamos Jalese, jalese, jalese Jalese, jalese Jalese, jalese Jalese, jalese Jalese, jalese Jalese, jalese, jalese Jalese, jalese, jalese ¿Perdona? ¿Están donde este? Sí, no Sos en cuarto, ¿no? Sí, no Te reto a que... ¿Quiénes 500 baros, Di? 100 y ahorita Jalese, jalese, jalese Caliente, Di Jalese, jalese ¿Alguna víbora ahí o qué? ¿Alguna víbora, güey, yo qué borrota? ¿Alguna víbora, güey, yo qué borrota? Bien, sí, jalese A ver, güey, güey, un culero Buenas noches Pura basura, qué Abón ¿Tú nos venimos? ¿Tú nos venimos? ¿Somos los del flete? ¿Cómo lo ven? Eh, chicos, a ver, voltea, güey A ver, sonríe, no te ves No, neta, no te ves Con el flag yo creo que sí, pero no Que hay un búnker Vamos, dale, camícale Camícale, tú también, güey Mira, 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 qué pelo Sí Pelo Así, qué asco A mi comandante di No, no, tomandante es humilde Ay, por la basura, no hay nada Pura basura, raza Y otros puertos donde Donde atendían, mira, un DVD Van a ser unos 15 años, ¿no? Ahí, después me voy a escuchar Y a un tenis, güey Ya no te voy a regalar tenis Vamos a cambiar de adquisición, di No, adquisición, güey Mira, te digo que esto es como que el baño, ¿no? Si, es de lo que quiere el baño Tiene una calavera Uy, cobrú Es que es aquí, es del barrio de Coco De Coco Mira, un disco ¿Qué pasa? ¿De la saco? 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 Si, mira, al éxito Vamos a ver Allá está la calle y aquí más pero mira por qué por cómo porque había cuarto o qué qué pedo un congalli la cruz de nopal nos persigue la anonáutica 3.0 para evitar las palabras mágicas chico la magnífica al revés la magnífica no no hay nada es pura basura es pura maruchan hay que decir las palabras mágicas escabullete demonio recio fuerte 1 2 3 escabullete demonio son las palabras mágicas esas escabullete escabullete ahí adelante camínale cuál gato camínale para allá yo cuido atrás la espalda la magnífica ya me vienen unos años y que digan levantan al licenciado y al ingeniero al ingeniero que lo levanten y que no se quede dormido aquí estamos todavía en el lugar ahí está el sergio de fondo y pues no no hemos encontrado el techo este cómo está güey el techo este güey ala se lo robaron se robaron el techo no amigos como les decía aquí seguimos todavía no esta noche la misión era venir a explorar verdad no hay ninguna leyenda aquí bueno no me la sé déjame mejor porque nunca no aquí había la leyenda del horcado allá está allá está la calle allá la gente suele correr mucho ya cambio la la chamarra no chamarraje di chamarraje déjame la pongo si me la pongo 24 horas en una rosa di no no jalas nos quedamos a acampar no jalas nos quedamos a acampar bueno ya no hay nada entonces para que ya no hay nada más así no ya es pura construcción destruida y vieja y toda mucha basura la neta unos nopalajes y unos meles de nopales nopales con tony island donde donde entraba la luz con el techo que tenían no entraba la luz no entraba la luz nos están esperando afuera si ustedes en el video ven algo raro que yo no pueda ver nos dicen que minuto es verdad porque ahorita no estamos checando bien a otra cabaña del amor no hombre aquí vendían vendían jugos jugos y agua mineral bueno amigos vamos a ir a otra parte si no de ahí nos vamos a ir yo por el río a ver si vemos algo bueno no no vemos sino que encontremos algo raro no y vamos aquí salirnos rápido porque aquí hay mucha gente transitando que pedo chicos donde andamos que pedo que pedo racita que pedo aparecimos en el centro aparecimos en el centro aparecimos en Tlaxcala porque no existe Tlaxcala bueno amigos si les está gustando mucho este video denle like y suscríbanse verdad chicos manita arriba y sigan viendo este video aquí estamos vamos a ir al río el río está de aquel lado no sé si se alcanza a ver allá bajando y pues aquí estamos cada vez estamos bajando más son escaleras y pues espero que este video tenga vistas y tenga likes porque nos estamos arriesgando de más nos andamos ripando nos andamos ripando raza ripando ripando y bueno sigan viendo y bueno amigos aquí vamos bajando al río de aquí de el río verde como dicen por ahí verdad chicos el río verde ay saca el celular aguanta aguanta sacate por eso yo tampoco veo ay cobroso está muy oscuro raza no pueden ver la cámara no detecta nada ni bueno pero nosotros sí bueno amigos creo que no voy a enfocar mucho en nuestras caras porque vamos a estar volteando hacia acá aquí salen venados venados bueno voy a grabar nuestros nuestros pies porque nos alcanza nos alcanza a distinguir desde lejos vamos por acá a ver la luz adelante no veo bueno a ver si ahora si detecta que estamos aquí una bolsa no si es una bolsa a ver si aquí si detecta mira estamos aquí en los en el arco del triunfo di música las palabras mágicas chico en 3 2 1 escabullete demonio como escabullete demonio en 3 2 1 escabullete demonio la gente de arriba no va a estar viendo la cámara no detecta nada ¿dónde está el corte blanco? si es un señor no si es un árbol es un árbol es un árbol y paso ahorita nos llevan balazos como va a ser un señor bueno la cámara no detecta porque ya está muy lejos pero no no es un señor donde dice Sergio que se ve un señor de cañera pero no sé si no es un señor es un árbol es un árbol como este el CEO en 3 2 1 un dibujo mira Nona y Dani un saludo para Nona y Dani por si ven este video me han de haber terminado ¿qué dice? hay escrito algo con aerosol gris con sangre con sangre mira otro saludo para Miguel el sobrini el sobrinillo ellos iniciaron en el 2019 no ellos iniciaron en el 2019 a lo mejor todavía no un saludo para Miguel y Edith un saludo para Miguel y Edith si ven el video Miguel y Edith otra vez cracks son tacos si son tacos eres el mejor cubrebocas que eres la magnífica di pero al revés para atrapar la bruma que está allá arriba estamos perdidas 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 no pues yo me llevo la llanta para la moto ahorita va a evitar la raza ¿qué es eso? un hombre un hombre no identificado escobo de demonio ahorita sale de ahí del agua ahorita vemos a un vato caminando en el agua flotando así flotando bueno amigos aquí arriba de esta gran roca y de del río que está atrás de nosotros despedimos este video aquí se termina pues fuimos a explorar un lado y pues encontramos pura basura y aquí el río yo creo que es que ocupamos algo más para que ustedes puedan ver porque ya la cámara no detecta imagen y pues nada unas palabras checo de esta gran aventura los saludos a todos espero se suscriban a este su favorito canal y pues nada ya saben que yo soy Carlitos Vlogs Sergio Valupe y nos vemos hasta el próximo video chao chau 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 ¡Gracias!